Bueno, me lo estoy pasando muy bien. Gracias al Villarreal estoy haciendo muchas cosas. El objetivo es ir realizando diferentes actividades que nos acerquen, que nos ayuden a formar ese vínculo. Y que, bueno, otros chicos tienen otros problemas en la vida y que ellos realmente les pueden ayudar. Les ayuda mucho la integración, la superación. Son valores necesarios, creo, para la vida diaria. Cuando nos vamos viendo tantas veces, hemos hecho muchas actividades, pues al final se crea un vínculo entre nosotros y ellos. Nos gusta saber lo que es su vida, cómo lleva su día a día y nos llega de riqueza. Le diría a la gente que necesita mucho cariño, que es muy cariñoso y que tiene mucha fuerza. Hay que saber controlarlo. Verás que el tiempo crecerá nuestra amistad. Pues pase lo que pase, te voy a apoyar. Y es bueno, en las manos yo aquí voy a estar. Muy divertido. Hemos aprendido muchas cosas con ellos. He estado avisando a los entrenadores del Junín. Yo me lo paso bomba. Bien, nos lo pasamos bien con ellos. Jugamos a lo que más nos gusta. Hay gente de ellos que también les gusta bastante el fútbol. Y tratamos de pasarlo bien y que ellos lo pasen bien. Esta vez hemos querido traerlos aquí y que tengan porterías y balones. Estoy encantado con esta iniciativa de las categorías juveniles e infantiles del Villarreal de participar en estas actividades porque es una actividad educativa para concienciar a futuros ciudadanos. También nos va bien un poco para ver los problemas que tienen ciertas personas y para poder echar una mano en lo que podamos. Solo había que verlos hoy, súper involucrados. A nivel personal creo que hemos crecido todos, tanto cuerpo técnico, jugadores, ancianos, trabajadores de residencia con este proyecto porque solo sabes lo que se vive cuando vives estas experiencias. Aún me queda mucho por vivir. Por ahora, esta es la historia de mi vida. Gracias. 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 Gracias.